Ellas son las villanas más temibles de la televisión mexicana. Incluso querían que una fuera presidenta. Aquí te decimos quién. Crueles, malvadas y despiadadas, así son las mujeres que hicieron la vida imposible. La villana más cruel y más despiadada es sin duda Catalina Krill, que en el año de 1986 quedó grabada en el colectivo imaginario. La actriz María Rubio hizo una interpretación magistral que se caracteriza por tener un parche en el ojo, que incluso forma la red de todas sus mentiras. Ella es capaz de mentir, incluso de venenar a su esposo y matar a diestra y siniestra sin piedad alguna. El personaje era cruel, hipócrita y despiadado. Es capaz de cualquier cosa. Soraya Montenegro, al borde de la locura, la interpretación de Itati Cantoral rayó en lo sobreactuado, lo que hizo tener tremendas peleas con María la del barrio. Finge su muerte y se va a Houston a recuperarse. Y cuando la familia Vega está en un momento más vulnerable, ella engaña a María haciéndose pasar por una enfermera en la segunda ocasión que ella pierde la memoria. Este personaje estaba obsesionado con la venganza. Incluso seduce a Nandito para hacerla sufrir. Era tan cruel que torturaba a Alicia con arañas venenosas, incluso cuando estaba postrada en la silla de ruedas y la llamaba maldita lisiada, solo para descargar todo su odio. Paola Bracho, la sensual y talentosa actriz Gabriela Spanik, interpretó a este personaje que chantajea a Paulina Martínez para hacerse pasar por ella. Aunque son como dos gotas de agua, son totalmente diferentes. Mientras ella disfrutaba de su libertad al lado de su amante Luciano Alcántara, empieza su camino de maldad y a lisiones medidas. Finge estar paralítica y conseguir lástima por parte de la familia Bracho. Incluso su enfermera, Elvira, cuando flaquea le dice que le va a cortar la lengua y le va a sacar los ojos. Piensa que con su capacidad de seducción nada se va a resistir. Y alguna vez aseguró que estaba aburrida y que no tenía con quién molestar ni con quién destilar su veneno. Catalina Krieg fue la mujer a la que aseguraban que quería que fuera presidenta. Pues al día siguiente del final aparecieron varios carteles asegurando dicha afirmación. Ellas fueron las villanas más terribles. Pero este no es el final. Porque como las malditas, hierba mala nunca muere. ¡Gracias!